Ya se tienen tres albergues habilitados para lo que será el crudo invierno 2013-2014. El director de Protección Civil Municipal de Ciudad Fernández, Andrés Isai Arellano, mencionó que se trabajará en coordinación con otras corporaciones para dar el apoyo a la población, en caso de ser necesario. Por parte de Protección Civil de Ciudad Fernández estamos tomando algunas medidas para la población específicas, ya que se estarán presentando, bueno ya está presentando el Frente Frío 14, ya está también el 15, entonces pues vamos a estar muy al pendiente en los lugares alejados de aquí del municipio de Ciudad Fernández. Ya tenemos los albergues destinados que van a ser aquí en... Tenemos tres, uno es en la UBR, la Unidad Básica de Rehabilitación, se encuentra en Leona Vicario, y tenemos el otro que es en Fertimex de Llanitos, ahí en la estación de bomberos, ahí nos van a estar apoyando con un albergue más. Tenemos el INAPAM, que está en la calle Lago de aquí de Ciudad Fernández, ahí vamos a estar también habilitando pues este albergue. Sí, mira, como lo repito, voy a estar en coordinación con Seguridad Pública, pueden llamar al número 113, es gratuito de Telcel, y ya ellos me canalizan a mí la incidencia, y ya vemos a qué albergue los vamos a estar dándoles el apoyo.